Un ex empleado de Expedia, una agencia de viajes por internet, fue arrestado y se le acusa de ocultar cámaras espía en los baños mientras trabajaba en la compañía. El hombre de 42 años fue grabado por las cámaras de seguridad entrando a los sanitarios en repetidas ocasiones, con lo que parecía ser un dispositivo que después pegaba con cinta debajo de un lavabo apuntando hacia un inodoro. Un empleado notó una cámara por primera vez en diciembre de 2023 y dio aviso a un oficial de seguridad, pero creyeron que se trataba de un dispositivo para escuchar música o de una batería para el dispensador de jabón. La policía cree que el sospechoso quitó las cámaras tras la denuncia y esperó un mes para volver a instalarlas. Tras meses de investigación, fue arrestado fuera de su apartamento. Los investigadores encontraron 15 cámaras, 22 tarjetas de memoria y seis discos duros en su domicilio, y creen que pudo haber utilizado las cámaras en otros lugares. En una entrevista policial, el sospechoso negó estar relacionado con las cámaras, y luego aceptó que las usó en su casa para espiar a su exesposa. El hombre enfrenta cuatro cargos por voyeurismo en primer grado y fue despedido de su puesto en Expedia.